Creo que, al menos en lo que hemos podido tener en el tiempo, el contador Iskeretti tiene un apoyo importante dentro de nuestra provincia, que está basado en el conocimiento de la gente de Córdoba, de la forma de gobernar, y principalmente, bueno, teniendo la esperanza de que tengamos un presidente que sea capaz de llamar a diálogo, de llamar a diálogo, de llamar a diálogo, de lo que está haciendo Iskeretti, de tratar de que todos nos sintamos parte de este país, que más allá de que gane quien gane, quien esté gobernando no excluya a otros sectores, sino que todo lo contrario, los llame al diálogo, los llame a reemplazar equipos de gobierno, los llame a trabajar todos juntos por nuestro país, que es un país rico, que es un país que nos merecemos vivir mejor de los que vivimos, no estar corriendo todos los días. Y que, bueno, yo creo que tal vez sea el fruto de muchos años de desencuentro, ¿no? Y lo que propone es que es eso, es diálogo y unidad nacional. Gustavo, ¿cómo ves esta situación que se plantea sobre una posible polarización entre los tres candidatos más, digamos, reconocidos de alguna manera a nivel nacional? ¿Crees que el día domingo puede ocurrir que finalmente, tal como lo están marcando por ahí también los medios, la necesidad de decidirse por alguno de esos tres candidatos, ¿no? ¿Crees que esto puede afectar al gobernador que intenta su candidatura a presidente? Como, como, se me cortó la última parte de la pregunta. Sí, si crees que esta polarización va a afectar y le puede restar votos, sin duda, al gobernador Schiaretti. Ah, bueno, de acuerdo un poco a lo que tiraban o arrojaban las encuestas, que son de público conocimiento, la sociedad está en tres sectores importantes en cuanto a su intención de voto, ¿no? De todos modos, siempre creemos que es factible obtener la mayor cantidad de votos posibles, representando a lo que yo te decía recién, ¿no? Al diálogo, a la experiencia de gobierno de Schiaretti, y principalmente a tratar de dejar atrás muchos años de fracasos en cuanto a la situación económica se recibe en la conducción de nuestro país, ¿no? Creemos que vamos a hacer todo lo posible, y Schiaretti de hecho está haciendo todo lo posible para sacar la mayor cantidad de votos posibles, y cada elección es muy particular, ¿no? Y nos quedan todavía cinco días de campaña, lo cual no quiere decir que arroje otros números, pero sí, siempre hay posibilidades de mejorar y de luchar para tratar de sacar la mayor cantidad de votos posibles, ¿no? ¿Hará algún cierre de campaña? ¿Estarás acompañándolo? El contador de Schiaretti va a estar cerrando el día jueves en la ciudad de Córdoba, al menos hasta el momento está establecido o previsto eso, así que ahí lo estaremos acompañando. Gustavo, ¿crees que en esta elección del domingo habrá mayor número de votantes, teniendo en cuenta que la última fue baja y que, bueno, el porcentaje de aquellos que no votaron es importante y puede hacer cambiar, ¿no? el resultado en una elección. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, estuvo rondando casi el 65, 70% de acuerdo a los lugares, y creo que va a ir a votar más gente, ¿no? Y eso espero e invito a la ciudadanía a concurrir a las urnas, ¿no? La democracia se alimenta con el aporte de todos y, bueno, cada cuatro años nos toca a los ciudadanos elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Como digo yo siempre, para bien o para mal, pero elegimos. Y después tenemos tiempo para analizar, para marcar las cosas que se van haciendo mal o las que hay que corregir y también remarcar las que se hacen bien, ¿no? Pero tenemos que elegir cada cuatro años, esa es nuestra responsabilidad. Así que lo invito a todos a que vayan el domingo a votar, ¿no? La cualquiera de los candidatos, pero sí ejercer el derecho ciudadano que tenemos. ¿Vos crees, Gustavo, como creen algunos, que habrá un candidato elegido a presidente en primera vuelta? Me parece que no. Me parece que casi con seguridad va a haber una segunda vuelta, pero bueno, vamos a ver qué arrojan los números del domingo, ¿no? Los números de las PASO arrojaron sorpresa en cuanto al resultado de Estela, ¿no? Bueno, vamos a ver qué arrojan las urnas del día domingo. Estamos todos expectantes. ¿Qué crees vos? ¿Va a haber segunda vuelta? Yo personalmente creo que sí, pero bueno, acá estamos divididos. Hay algunos que consideran que no va a haber segunda vuelta. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá nos sorprendamos. ¿Se juega una Coca-Cola de litro, botella de vidrio, que hay segunda vuelta? La mejor de todas, la de botella de vidrio. Bueno, ojalá. Yo voy por la segunda vuelta, no quiero primera vuelta. Me dan miedo los elegidos de enseguida. Cambiando de tema, intendente, ustedes también hoy tienen otra actividad porque hoy proclaman las autoridades electas, ¿no? Sí, sí, hoy, bueno, la Junta Electoral Municipal se va a proclamar a las autoridades electas en las pasadas elecciones del mes de junio. Así que, bueno, es a las 20.30 en el Teatrillo Municipal. Si alguien quiere acompañar, están invitados, ¿no? Aquí se va a proclamar al intendente electo, licenciado Mauricio Acti, junto a los concejales y tribunos de cuentas, que asumirán el 10 de diciembre. Ya estuviste con Mauricio, con Mauricio, sí, con Mauricio, sonó otro Mauricio. Estuviste acompañándolo en algunas gestiones en Córdoba, ¿no? Sí, 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 estamos, bueno, realizando algunas cosas de manera en conjunta, dialogando, algunas decisiones tomándolas en conjunto también, debido a que, bueno, en la seguidilla de actos de gobierno que se realizan a diario, hay algunos que surten efecto hacia adelante, no son por la cual van a estar ya en los primeros meses de su gestión, así que vamos analizando y viendo las cosas de manera conjunta, hasta el fin de que, bueno, tenga una continuidad la administración municipal, y más allá de los cambios propios que va a realizar la nueva gestión, se le puede dar continuidad a algunas cosas que hay que dar continuidad, ¿no? Así que estuvimos en Córdoba y, bueno, también haciendo algunas otras gestiones a nivel local y regional. Así que estamos trabajando ya de cara a la nueva administración, ¿no? Gustavo, también fuiste proclamado como legislador electo, ¿no? También en un acto que se realizó allí en la legislatura. Sí, sí, se realizó el día martes, la semana pasada, en el Teatro del Libertador, el señor Salmartín. Así que, bueno, fue proclamado el gobernador, el doctor Martín de Ayora, junto a la vicegobernadora, la señora Miriam Brunotto, y los 70 legisladores más los tres tribunos de cuenta, ¿no? Bueno, el doctor José Brías y el señor Mortero también fue proclamado como legislador en esa oportunidad. ¿Hay fechas ya en las que ustedes asumirían? No, la fecha usual es el día 10 de diciembre, pero, bueno, habrá que ver qué fecha se fija, ¿no? Por allí había trascendido que podía ser el 8, en realidad. Puede ser, puede ser. Bien. No han dicho nada todavía. En realidad el 8 es feriado, creo que el día viernes. Sí, sí. El 8 es feriado, sí. Así que, bueno, nos acomodaremos a la fecha que fije el gobierno de la provincia, ¿no? Bien, bueno, Gustavo, ¿dónde estarás el domingo? Me imagino que en Brinkman, trabajando. ¿Y el jueves vas a ir al cierre de campaña? Sí, sí, el jueves iremos al cierre de campaña, si se concreta en Córdoba, y el domingo trabajando, como en todas las elecciones, colaborando con la fiscalización y con la organización del acto eleccionario, ¿no? Así que, bueno, nos espera otro domingo electoral. Ojalá salga todo bien y podamos, más allá de quien vaya a festejar con el resultado en la mano, podamos disfrutar de estas fechas que la democracia nos otorga cada cuatro años, ¿no? Sí, realmente que sí. Por allí nos cuesta. Es una elección un poco compleja esta, tiene muchas aristas para analizar. Pero, bueno, es nuestra responsabilidad ir, es nuestra responsabilidad elegir. Y, bueno, espero que si gana usted y hay segunda vuelta, voy a tener que pagar yo la coca, y si no, al revés. ¿Qué hacemos? No, si hay segunda vuelta, a mí me tienen que pagar la coca. Bien, bien, bien. Hacemos así, entonces. Hacemos así. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, Intendente. Gracias, gracias a ustedes. Y, bueno, pedirle a los morterenses y a la gente de la zona que, en la medida que puedan, acompañen al contador Juan Iscarechi como candidato a presidente. Y, si no, que acompañen al candidato que mejor les parezca, pero que sí concurran a votar el día domingo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Intendente. Allí pasaba el Intendente Gustavo Tevez, el legislador electo. No, también.